La victoria de Sergio Pérez en el Gran Premio de Singapur, segunda conquista del mexicano en la temporada y también la cuarta victoria que obtiene en su lara trayectoria en la Fórmula 1. El mexicano también fue escoltado por la dupla de Ferrari con Charles Leclerc en segundo lugar y tercero Carlos Sainz. Y lo que se dio este domingo en el circuito de Marina Bay fue una excepcional largada por parte del mexicano que partía desde segundo lugar y que a partir de ahí pudo mantener las diferencias con respecto al monegasco de Ferrari en lo que fue una carrera muy cambiante y también muy cortada. Por un lado fue muy cambiante porque el inicio se retrasó una hora debido a una lluvia torrencial que cayó en las inmediaciones del circuito Marina Bay y que provocó que la carrera comenzara con pista húmeda. Esto a su vez provocó que los pilotos decidieran salir a la pista con neumáticos intermedios para lluvia suave que se mantuvo durante una gran cantidad de vueltas más específicamente 35 hasta que decidieron apostar por neumáticos slicks para piso seco. Y dentro de lo que fue esta carrera también hablamos que fue muy cortada porque hubo muchas neutralizaciones, salidas del auto de seguridad, incluso también del régimen de auto de seguridad virtual. Primero con un incidente entre Juan Yusou y Nicolás Latifi y después también con el abandono de Esteban Ocon, más cerca de la mitad de la carrera debido a un accidente provocado por Yuki Tsunoda. Lo que también generó que la carrera terminara por tiempo en vez de las 61 vueltas que estaban determinadas para realizar esta competencia. Max Verstappen por su parte tuvo un fin de semana complicado, el sábado tuvo el problema de la falta de combustible cuando realizaba su última vuelta lanzada en clasificación, quedó relegado hasta el octavo puesto de largada. Y en lo que fue la carrera alternó buenas y malas, pudo remontar en algunas oportunidades, también tuvo un error en el que se despistó y perdió varias posiciones. También contó con una largada bastante complicada, pasando del octavo al decimosegundo lugar, pero finalmente pudo terminar en el séptimo puesto, lo que generó que el campeonato se decida quizás el próximo fin de semana en el Gran Premio de Japón. Gran victoria de Sergio Pérez con una excepcional, magistral digamos, tarea en lo que es la administración de los neumáticos y lo que fue quizás la victoria más meritoria en su extensa carrera de la Fórmula 1. Opina qué te pareció este Gran Premio de Singapur. Gran Premio de Singapur. Gran Premio de Singapur.